Mujica de baile, música de baile, música de baile Mujica de baile, música de baile, música de baile Mujica de baile, música de baile, música de baile Mujica de baile, música de baile, música de baile A nadie le importa el mal dolor, a nadie le gusta tener tres engaños, a nadie le gusta tener un amor. A nadie le importa el mal dolor, a nadie le importa el mal dolor, a nadie le gusta tener tres engaños, a nadie le gusta tener un amor. Un aplauso para todos ustedes, carajo. Ahora sí a sacar pareja, el que no sepa bailar no se preocupe, que eso no es para quedar bien con nadie, sino para quedar bien con este cuerpo maravilloso que nos dio Dios, con el que caminamos 63 años y todavía camino con mis mismos pies y pies.